Bienvenidos, bienvenidas a esta videocolumna, El Trotamundo es Político. Hoy nos lleva a Gran Bretaña porque es prácticamente la primera semana que no está el Reino Unido en la Unión Europea. Después ya del Brexit, la fecha fue fijada el 31 de enero del 2020, este largo, largo proceso de más de tres años que llevó al Reino Unido ya fuera de esta Unión Europea con la cual llevaba 47 años de relación y de, digamos, haber entrado oficialmente en la comunidad, la entonces Comunidad Económica Europea en 1973. Ahora después del referéndum del 2016 en que 51.90% de los británicos votaron para salir de la Unión Europea, hubo todo un camino, lo hemos visto aquí también en otros momentos, de negociaciones, prórrogas. De hecho, hubo tres ministros, Dave Cameron, Teresa May y ahora Boris Johnson, que se alternaron en el gobierno para tratar de sacar al Reino Unido ya como consecuencia de referéndum de la Unión Europea. Hubo tres ministros del Brexit también, hubo tres años de negociaciones y tres prórrogas para que se pudiera alcanzar algún tipo de acuerdo. Ahora, el último acuerdo fue bastante minimalista de Boris Johnson y solo se logra después de unas elecciones en diciembre en que finalmente Johnson con los conservadores gana la mayoría en el Congreso, en el Parlamento, para poder ya sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Hubo conmociones por un lado y por otro. Felicidad, festejos, incluso el 31 de enero, como el Brexit Day, el último día en el último día en la Unión Europea, pero también momentos de incertidumbre, de tristeza, sentimientos encontrados por esa parte, esa mitad de la población básicamente que quisiera permanecer en la Unión Europea. El Reino Unido ha salido de ese referéndum dividido entre, por ejemplo, Gales e Inglaterra, que han votado en su mayoría por el Brexit, pero Escocia y Irlanda del Norte también votaron por permanecer en la Unión Europea. Y casi en estos tres años se nos va el Reino Unido como entidad estadual, como Estado en sí, porque hubo muchos momentos en que Escocia intentó otra vez tener un referéndum para la independencia y ha habido divisiones, sobre todo en esos estados, esos países, Escocia y Irlanda del Norte, que votaron en contra. Después de 47 años, cualquier divorcio, la verdad, es muy, muy complicado, ¿no? Y sobre todo cuando las economías están muy integradas y a pesar de tener esa mentalidad y esa política insular de isla, el Reino Unido se ha integrado cada vez más con la Unión Europea, con el resto de los países continentales, ¿no? A pesar de eso, siempre ha sido un país especial. Ha negociado las condiciones de diferentes maneras. También la cuestión del dinero que da y el dinero que se devuelve a los estados. El Reino Unido tenía condiciones especiales que negociaba en los años 80 con Margaret Thatcher. También tenía condiciones especiales porque no tenía el euro, no tenía el acuerdo de Schengen por la libre circulación de las personas, no solo de las mercancías dentro de la Unión Europea. Entonces, siempre ha sido un puente con las ex-colonias del Imperio Británico, el Commonwealth, pero sobre todo con Estados Unidos, entre Europa y Estados Unidos. Siempre ha tenido su política autónoma. Eso en muchos otros países, Francia, Alemania también, pero en cuestión militar. Y entonces, también limitó su participación en estos años. Y siempre ha estado más interesado, Reino Unido, en la cuestión comercial, la apertura comercial, más que en la integración profunda. Entonces, es menos cercana al espíritu federalista, al espíritu de renunciar a la soberanía de varios otros países, sobre todo el eje franco-alemán en diferentes épocas. Y más cercana al tema del libre comercio y al intergubernamentalismo. O sea, tomar decisiones entre gobiernos, pero por consenso. Entonces, digamos así, limitar las reglas europeas en el Reino Unido, por ejemplo. Y todos estos nudos están llegando como que ya al punto final. ¿Cómo se llega a esto? O sea, ¿cuál es el motivo del Brexit? Muchos se lo han preguntado, porque no es tan fácil de determinar. Hubo en la campaña del 2016 muchos factores. La migración, la soberanía, el tema de las fronteras, pero fueron utilizados con muchas fake news también, y instrumentalmente por los que sostenían el Brexit, la salida. También, dos años antes, un partido había ganado cierto consenso y había logrado imponer en la agenda de los conservadores británicos el tema del euroescepticismo, que tampoco es nuevo. Siempre lo ha habido, siempre ha habido esa excepcionalidad del Reino Unido, pero en un momento de crisis profunda en todo el mundo, pero sobre todo lo hemos visto en Estados Unidos, con la elección de Trump, en otros países europeos, con regímenes neopopulistas, de extrema derecha sobre todo. También la incertidumbre de la población, de los obreros, también de los más ancianos, los mayores, que en su mayoría han votado por salir del Brexit, se ha capitalizado también en ese referéndum. Y por el partido UKIP, Partido de Independencia del Reino Unido, también colocó en la agenda eso. Entonces hubo un referéndum, no se esperaba que ganara el Brexit, pero así pasó. ¿Qué va a suceder? Hubo un discurso de Boris Johnson, envalentonado por el resultado y por lo que está llevando como proceso, que fue un discurso de, el Reino Unido se va a integrar ya con el resto del mundo mucho más, libre comercio, va a ser el superhéroe del libre comercio en el mundo, se van a establecer nuevos tratados con Estados Unidos, con Canadá, con todo el Commonwealth, las ex colonias, y el punto que habrá que establecer realmente es el del acuerdo comercial con la Unión Europea. Ya hay un acuerdo de salida por el cual el Reino Unido va a pagar 45 mil millones de euros a la Unión Europea. Hay un acuerdo para que todo este año sea un periodo de transición hasta el 31 de diciembre. Entonces ahorita, en este momento, no está cambiando nada, sino que hasta el 31 de diciembre se va a negociar un tratado comercial y sobre el estatus de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y viceversa, digamos, de los británicos en la Unión Europea. Sobre eso parece que hay más tónicas de acuerdo, digamos, de reservar ciertos derechos a las dos situaciones, pero la disputa va a ser comercial. En el Reino Unido, Bob Johnson ha hablado de un tratado parecido al CEFTA, que es el tratado que tiene la Unión Europea con Canadá, por ejemplo. Hay quien habla de un T-MEC, como el de México, Estados Unidos, Canadá, pero ha aplicado a Gran Bretaña. Hay quien habla de acuerdos más blandos, como el que tiene la Unión Europea con Australia. Pero ahí está el punto de negociación, porque la Unión Europea en general, negociando tratados, pretende cierta aplicación de reglas, reglamentos, cierta adaptación a lo que es los estándares de la Unión Europea. En cambio, el Reino Unido parece que no quiere ceder en eso, porque justamente el Brexit también lo hicieron con ese caballo de batalla de ya no estar regulados por entidades externas como la Unión Europea. Además, Johnson sostiene que los estándares son mejores en el Reino Unido. Más bien, es una pelea, no es que solo es mejor o peor en términos ambientales o de reglamento del trabajo, etcétera, sino que es una pelea, como lo hemos visto aquí en México, con las reglas que Estados Unidos también ha querido, de alguna manera, ya poner, insertar en el tratado para mayor protección de su propio mercado. Entonces, vamos a ver de acá a diciembre lo que sucede con el Brexit. Habrá costos, se estima también un costo para el PIB de Gran Bretaña, estimado hasta en un 2% de PIB en los primeros años, a partir de este año, todavía no hay estimaciones concretas, pero pues empieza a circular eso. Por otro lado, Gran Bretaña y Johnson tienen mucha confianza en que podrán establecer un nuevo juego, tanto con Europa como con el resto del mundo, en términos de libre comercio y libre cambio. Entonces, vamos a ver qué pasa y seguramente en las próximas ediciones de esta videocolumna vamos a hablar más de lo que sucede entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Muchas gracias.